Hola amigos, Estados Unidos ha dejado de ejercer su soberanía en la frontera sur con México. Los cárteles han impuesto su ley sobre la policía migratoria, logrando que los inmigrantes ilegales la atraviesen sin mayores consecuencias. Este asunto es una cuestión central en el debate que enfrenta los dos candidatos, Trump y Harris, ante las elecciones del 5 de noviembre. Vamos a analizarlo en dos episodios especiales. Aquí te invito a ver y escuchar la primera parte en la que abordaremos ese efecto llamada que atrae a una verdadera avalancha humana, la mayor en casi un siglo, y también las consecuencias para esa sociedad norteamericana. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que combate la propaganda y la mentira de los medios de desinformación. El ingreso de inmigrantes ilegales está fuera de control en Estados Unidos. Los 3.152 kilómetros de la frontera sur con México ya no repelen al extranjero ilegal, sino que lo atraen, en un efecto llamada generado por los políticos demócratas y numerosos activistas de ONGs. Y si hay gente de países en desarrollo que entra impunemente todos los días, también se debe a que el tráfico de personas se ha convertido en un negocio multimillonario dominado por los cárteles de la droga. Si el contrabando de estupefacientes hizo a las mafias expertas en burlar la frontera, ahora ese conocimiento se rentabiliza con el lucrativo trasiego de ilegales. Los contrabandistas no discriminan por la condición o antecedentes del migrante, solo atienden a quien paga a las mafias el oneroso peaje que exigen. Por eso, junto a personas honradas y desesperadas, también ingresan indeseables y delincuentes rechazados por sus propios países. El exdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Ron Vitelo, ha demostrado en un documento publicado recientemente que en los últimos años han ingresado 425.000 criminales a quienes se les atribuyen todo tipo de delitos, más de 13.000 condenados por asesinato, cerca de 1.900 prófugos de la justicia en sus países y unos 16.000 condenados por violación o agresiones sexuales. Organizaciones delictivas como el Tren de Aragua ya operan libremente en algunos estados recurriendo a robar y extorsionar a los propios inmigrantes y a los hispanos residentes. Según Vitelo, las estadísticas son pavorosas y hablan de un auténtico caos en la frontera atribuible a la presidencia de Biden y Kamala Harris. Bajo Trump, la inmigración descontrolada llegó a un mínimo histórico debido a un férreo control migratorio y a la construcción parcial de un muro en el confín sur de Estados Unidos. Con la administración demócrata se ha establecido un récord. Han ingresado más de 8 millones de personas en 4 años. Es como si toda la población de Paraguay hubiese migrado a Estados Unidos. 8 millones que no han sido cribados, que no han sido controlados a nivel de su pasado judicial, estado de salud, intenciones. No como los europeos que llegaron a inicios del siglo XX y debían pasar exhaustivos controles en Ellis Island, en Nueva York. Ahora cruzan el río Bravo a nado o saltan un muro. Después los traficantes se encargan de trasladarlos a lugares alejados de la policía de fronteras, que con insuficientes efectivos apenas retiene con suerte al 15% de los ilegales. El puñado que es expulsado al sur vuelve a regresar. El resto son liberados a las ciudades santuario en California, Illinois o Nueva York. Sí amigos, 8 millones en 4 años. Basta que un 1% tenga malas intenciones para tener 80.000 individuos peligrosos y no es de extrañar por eso que la seguridad pública esté amenazada cada día. Se está viendo en los pueblos y barrios de muchas ciudades norteamericanas donde proliferan miembros de cárteles, bandas violentas, estafadores, asesinos, pederastas y violadores. Rechazos de sociedades rotas y estados fallidos. ¿Y por qué esta avalancha? Son muchas las razones. Recordemos que, si una familia decide emprender el éxodo al norte, es porque la situación en su tierra es desesperada. La peligrosa aventura de emigrar con lo puesto es, en definitiva, una huida de la miseria, la precariedad y la inseguridad. Al sur del Río Grande hay muchos estados fallidos, empezando por el propio México, casi toda Centroamérica y una buena parte de Sudamérica. El 80% de los migrantes son venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Cubanos y cada vez más haitianos se suman a ese éxodo hacia el norte. Pero no solo son hispanos, también hay personas del Medio Oriente, de países como Afganistán, Irak, Siria, sin olvidar a India o Pakistán, también China. Entran con visado turístico a Ecuador, Colombia o Brasil. Luego emprenden una larga marcha a pie, plagada de peligros como la travesía del Darién, el robo y la extorsión de las mafias locales. Todos confluyen en México. En lo que va de año, se cuentan casi 900.000 inmigrantes deambulando por ese país, esperando el momento para cruzar al norte. La mayoría lo consigue con la ayuda de las mafias, la incapacidad de la policía migratoria y una administración demócrata que no tiene voluntad de cerrar la frontera, porque los inmigrantes de hoy, por muy ilegales que sean, terminarán en su mayoría regularizados para ser nuevos electores. El partido demócrata se ocupará de tenerlos muy contentos para después captar sus votos. Igual que lo hace el dúo AMLO-Shainbaum en México, en Estados Unidos el tándem Biden-Harris aplica a la letra el manual comunista, pero con muchos más recursos del contribuyente. Es decir, a esos recién llegados, vulnerables y desesperados, se les dan regalitos. Que si un teléfono celular, cheques de mil dólares, tarjetas de prepago para gastos corrientes, casitas subvencionadas, empleos públicos y sobre todo, sobre todo, se les inculca una historia de opresión y victimismo. A cambio, los demócratas recibirán sus votos y las corporaciones su fuerza de trabajo a precio de ganga. Así que más poder para esos políticos demócratas y más dinero para las corporaciones gracias a esos humanos importados, obsecuentes, sometidos, esclavos que no saben que lo son. Así es, queridos amigos. Volviendo a las cifras, se estima que residen en Estados Unidos cerca de 20 millones de inmigrantes ilegales, algo así como la población de Rumanía. Todo un caladero de votos para los demócratas y una bofetada a los hispanos que votarán a Trump porque creen en que el sueño americano no es gratis, no se logra con subvenciones, paguitas o discursos victimistas. Se logra mediante el mérito y el trabajo duro. En todo caso, la inmigración es un caballo de batalla electoral, el segundo tema más importante después de la economía. Para el 96% de los seguidores de Trump es imprescindible que se refuerce la frontera. En el primer mandato de Trump se inició la construcción de un muro que en realidad no ha servido de mucho. El candidato republicano ha prometido que si logra la reelección realizará deportaciones masivas de ilegales. Sin embargo, hay que decir que la expulsión implicaría un desembolso colosal para financiar las repatriaciones, por lo que muchos señalan que sería mucho más económico legalizar a los que ya están. Trump y Vance, el joven senador de Ohio y candidato a vicepresidente, señalan que la avalancha migratoria debe ser contenida porque, además de generar delincuencia e inseguridad ciudadana, como ya dijimos antes, está detrás de las subidas de precios de la vivienda en barrios populares, elevado desempleo, enfermedades infecciosas, seguros de automóviles prohibitivos, fraude electoral e incluso mascotas desaparecidas porque los haitianos presuntamente se las comen. Harris, por su parte, al pie del muro que levantó Trump, insiste en una política más dura contra la inmigración, pero cuesta mucho creerla, considerando que es la vicepresidenta y que durante su administración se ha practicado una política de fronteras abiertas. Consciente de que el votante demócrata tampoco quiere una inmigración descontrolada, Harris ha proclamado que perseguirá a las mafias, limitará las peticiones de asilo a quienes las hagan antes de entrar en Estados Unidos, mientras admitirá sólo a los inmigrantes en los sectores donde haya escasez de trabajadores. Lo curioso es que tanto demócratas como republicanos estiman que la emigración legal debe continuar en los niveles actuales, un dato que nos habla de que Estados Unidos necesita a sus inmigrantes, como siempre ha sido. Lo que está claro es que, en caso de alcanzar la Casa Blanca, Kamala Harris hará la vista gorda y sólo ajustará las admisiones de inmigrantes mientras regularizará a todos los que pueda, tanto a los dreamers, que llevan años esperando, como a los recién llegados. ¿Serán los futuros votantes demócratas? Es lo que hizo cuando era fiscal en California, allanar el camino de los ilegales hacia la ciudadanía. Con Donald Trump, en cambio, como presidente, la frontera dejará de ser el coladero que es. Se perseguirá al ilegal y se dispararán las expulsiones, pero de ninguna manera será capaz de sacar a los 8 millones de inmigrantes clandestinos. La mayoría vivirá en la más completa ilegalidad y durante mucho tiempo en la precariedad. Es la historia misma de todas las generaciones que llegaron antes a Estados Unidos. Hasta aquí este análisis sobre la cuestión migratoria en Estados Unidos. Spoiler, en el próximo episodio abordaremos las razones económicas de este ingreso masivo de ilegales para descubrir que las corporaciones que financian al partido demócrata necesitan a esos emigrantes dóciles y baratos, convirtiéndolos en esclavos modernos. Un montaje disfrazado de ayuda humanitaria, diversidad y enriquecimiento cultural. Si ya conoces mi punto de vista, me gustaría conocer el tuyo. Reacciona aquí abajo y si quieres seguir la conversación te dejo el enlace a mi canal de telegram también aquí abajo. Aprecio mucho un me gusta para seguir estos análisis y que te suscribas si no lo has hecho. Muchísimas gracias y que tengas un feliz día.